Entre flores, bandanquillos y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta debieta, que es imposible que fuera la verdad. Y España siempre ha sido y será, eterno paraíso sin igual. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordarás. Que viva España, la vida tiene otro sabor. Que viva España, la vida tiene otro color. España, la vida tiene otro color. Toma, hasta trompeta y doble de tío. Bueno, muy buenas. Sois cada vez más, muchos y muchas, las que decís que en mi canal no hay nada referente al paso doble. Deciros que en mi canal hay muchas cosas y que con el tiempo y si Dios quiere, pues habrá muchísimas más. Por lo tanto, material sí que creo que hay como para aprender, ensayar y todo esto, ¿no? Deciros que esta clase quiero que sea precisamente referente al paso doble y quiero hacer mi pequeño homenaje en recuerdo de ese grande, ¿no? De Manolo Escobar que dio tanto e hizo tanto por España, ¿no? Bueno, pues va esta clase, va por él, ¿vale? Va por ti, Manolo. El paso doble, cuando yo, perdonad que os dé alguna explicación, ya sé que hay gente que a lo mejor se aburre, pero creo que es interesante deciros que cuando yo empecé a tocar la guitarra hace muchísimo tiempo, pues cuando aprendía un ritmo de un paso doble o un ritmo de rumba o un ritmo de bulería o de soleá, de lo que fuera, me decepcionaba y me desconcertaba mucho el ver que había otra gente que se acompañaba de una manera correcta, pero haciendo otros movimientos a los que yo había aprendido, ¿no? Claro, me dejaba fuera de lugar eso, ¿no? De ahí que mi filosofía, pues con los conocimientos que tengo, que yo no digo que sean muchos, son los que hay. Deciros que mi filosofía es que la música se tiene que interpretar tal cual la sientas y la tienes que hacer tuya, ¿vale? Aquellos movimientos que tú aprendes y dan, luego le añadirás tus cosas, tus adornos y no tiene por qué ser. Lo que sí que hay una norma y es que los compases, el tiempo, pues se ha de respetar, ¿no? Por lo tanto, no tiene tanta importancia el hecho de que alguien dé dos golpes en un ritmo porque tú das uno. A lo mejor tú estás dejando un tiempo y por eso suple aquel otro golpe que está haciendo aquella otra persona. Por lo tanto, en un paso doble, por ejemplo, Tantaca, tantaca, tantan, 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 tantan. Yo os puedo decir varias formas de acompañar. Una muy, 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 muy básica, muy sencilla. Otra de un nivel intermedio. Y otra que sería, pues, más real y más complicada, entre comillas, sería esta. Bueno, no me extiendo. Si yo, por ejemplo, hiciera una forma sencilla, el paso doble, podría hacer esto Fijaros, ¿eh? Porque cuando doy hacia abajo, cuando doy hacia abajo, he dado con el dedo medio y anular ¿Vale? Lo digo porque no se verá bien Pero lo primero que hago es un rasgueado de dos, de pulgar, perdón Un rasgueado Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Entre flores, jornalillos y alegría, nació en España la tierra del amor Bueno, yo no digo que sea la forma más correcta y tal Pero que si queremos hacer nuestros primeros pinitos Pues es ideal, ¿no? Es ideal hacerlo así Si busco otro nivel intermedio, pues podría hacer, por ejemplo ¿Eh? Fijaros Serían cuatro tiempos también, pero estoy añadiendo un rasgueado y lo estoy complicando un poco También es verdad que lo estoy adornando un poquito y queda más bonito ¿Vale? Entonces, fijaros Doy un rasgueado después del golpe del índice Hago un rasgueado entre los dedos Subo, recojo, ¿vale? Y a continuación, a ver, voy a empezar desde el principio Vale, lo que hago es Después del rasgueado, recogida Bajo índice, subo Bajo índice, subo Y bajo Seguido, muy seguido, pero muy despacio Muy, muy despacio Para que se vea, sería así Bueno, encadenarlo sería lo más difícil Porque hay dos golpes de índice que se dependían Bueno, y lo que yo he hecho Ha sido lo que yo considero mucho mejor adornado Y supongo que más ideal A la hora más profesional, por llamarlo de alguna manera Sería, sería empezar Lo que tenemos que tener en cuenta siempre Es que el tiempo número uno El movimiento número uno Tenemos que tenerlo controlado Tenemos que tenerlo muy claro Los ritmos Siempre lo digo Pero no está de más recordarlo Son unas frases Unas secuencias Y luego es Una vez que se aprende una secuencia O una frase Unos movimientos Es pura repetición Pura repetición Repetición para que nos ayude a soltarnos A cantar A acompañar de una manera fácil Y luego vienen Unos adornos Unos remates Y todo aquello que nosotros aportamos ¿No? Practicando Pero se tiene que partir de unos cimientos Bastante fuertes y sólidos Por lo tanto Yo ahora Se me va la perola Nos vamos a centrar en este Ya sí, decía que tenemos que tener controlado El primer movimiento Porque es ahí donde van a venir Los cambios de acordes Normalmente Puede haber secciones Puede haber Dos acordes En un mismo compás En un mismo ritmo Y Pueden haber acordes de paso Que rompan un poco Toda esta teoría Que yo estoy diciendo Pero No nos metamos en eso Porque considero que no Nos viene al caso El Tercer ritmo Y el que yo he hecho Sería este Sería Hacia arriba el uno Un Dos Fijaros que Lo que he hecho ha sido Índice hacia arriba No tensar mucho Vale Un Dos Tres Cuatro Vale Ese sería Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro